... Bien, vamos a retomar entonces el tema de la publicidad. Realmente son fantásticos los tres, pero ha llegado el momento de revelar la incógnita y saber cuál es el ganador. Para ello vamos a pedirle al señor Jorge Pérez Claudio de la agencia.jpg que ganó la edición anterior con el comercial sábados y domingos para día a día y que nos acompañe aquí en el escenario para abrir el sobre y saber quién es el ganador. ¡Los audimos! El comercial con lo que es del 2008 es Mayrú Pérez. Tenemos más, tres premios, porque es un esfuerzo compartido, la gente de V3 y V3, Darío Casado, Román Arcedi. Bueno, suben todos. Un aplauso por favor para ellos. ¡Gracias por lo que es del 2008, 30 años de Mundo Mayrú! ¡Aplausos! No, no, un trinco médico no del que hemos estado recibiendo, ¿no? Si no de todos los chicos la agencia de la productora de nuestros clientes. Perdón, que estoy medio emboscada. Y me gustaría que tengan cambio de los hijos que están trabajando con el dinero en su muerte. Gracias. presentaciones por la noche del Comercial y Orgolés del 2008.